Nos vamos hasta Romita porque allá personal de la Dirección de Atención al Migrante en coordinación con la Secretaría del Migrante y Enlace Internacional ofrecen acompañamiento y también orientación a migrantes de este municipio que pues se enfrentan a alguna situación complicada. Se dio a conocer que en las oficinas ubicadas en la calle Peñaranda de la zona centro de ese municipio se hace la recepción de solicitudes para los servicios de traslado a personas fallecidas, también lo que se maneja como repatriación de enfermos, beneficios federales, localización de personas y permisos humanitarios. En cuanto al traslado de personas fallecidas, se ofrece el apoyo para traer los restos mutuarios de una ciudadana migrante romitense que bueno pues que haya muerto en la frontera en su intento por cruzar sin documentos en tránsito o también los que residiendo en el extranjero se les puede dar esta atención. Otro de los servicios que pueden tramitar es la obtención de beneficios federales que atienden las personas migrantes que trabajaron en Estados Unidos con un número de seguro social válido por lo menos de 10 años, así sea posible y también ellos sean acreedores a una pensión por parte del gobierno norteamericano. Las personas que requieran alguno de los servicios que hemos platicado, que le hemos señalado, bueno pues pueden acudir a instancia del gobierno municipal de Romita de lunes a viernes en horarios de 9 a 4 de la tarde o bien también solicitar información a través de la vía telefónica en el número 432-7453-203. Ahí está la información. ¡Gracias!